El camaleón ha evolucionado su lengua para poder proveerse de alimento casi sin moverse. Yo, en cambio, debo castigarme ocho horas diarias en un empleo que me degrada como persona y me condena al cajón del olvido, a cambio de un incondicional agradecimiento al sistema establecido, que me hace sentir más privilegiado que el que lo ha perdido todo. Y de prestarme un sueldo que debo devolver en forma de alquiler, facturas, recibos y seguros, logrando que a final de mes, a duras penas, me llegue para conseguir comida, por mucho que estire mi lengua. Pero, ¿realmente soy un tipo con más actitudes que el que la propia sociedad ha enviado a la ruina? O, tal vez eso sea lo que llamamos suerte. Somos tan frágiles como nuestra propia mente. La desmembrada serpiente se arrastra por el camino y es capaz de conseguir el sustento. Quítenme brazos y piernas y déjenme en el camino a ver que soy capaz de llevarme al estómago. Lo más seguro es que acabe agonizando en el de la serpiente mientras luego me digiere durante varios días. ¿Es felicidad este método de esclavitud al que llaman libertad? ¿O tal vez la sea la de los monos que en la selva trepan a los árboles a por comida gratis cuando tienen hambre? Duermen y se despiertan cuando les da la gana y se agencian a la mona cuando necesitan desahogo. Los pajarillos le cantan a un nuevo amanecer mientras en algún lugar un camaleón lanzará su lengua hacia la incauta mosca. Los monos treparán a los árboles en busca de sus frutos. La serpiente permanecerá inmóvil mientras digiere su presa. Y yo vuelvo a mis rutinas con el luz del perdedor como banda sonora de fondo, pidiéndole a la vida que me concedan un nuevo día de tregua, otro más en el edén de los privilegiados, agradeciendo al destino haber nacido hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!